El programa Contigo Mujer impulsado por el Ayuntamiento de Puebla seguirá beneficiando a las poblanas. El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez presentó la convocatoria 2023. En esta etapa 2023, 16 mil mujeres serán capacitadas. El programa tendrá una inversión de 2.3 millones de pesos. El rumbo de Puebla va por buen camino, pero no podría ir mejor rumbo para Puebla y para nuestro país sin la presencia, sin la aportación, sin el apoyo, sin el talento que dualmente tienen las mujeres. Si queremos un mejor rumbo para nuestro México y para nuestra Puebla, las mujeres deben de ser protagonistas, deben de estar siempre al frente, deben acompañarnos en todos y cada uno de los proyectos. Y en Puebla Capital va por buen rumbo gracias a la participación de todas las mujeres. En lo que va de la administración del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, el programa Contigo Mujer benefició a más de 50 mil poblanas. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y así fue. Para el 2022, en un curso sobre manejo de redes sociales, que se impartió por parte de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, conocí a la licenciada Karina Romero y nos habló del programa Contigo Mujer. Esperé con ansias que saliera la convocatoria, fui una de las primeras en inscribirme y fue encontrarme con un universo de posibilidades. El gobierno municipal de Puebla trabajará de la mano de Coparmex y Canirac, quienes otorgarán mentorías a las participantes. Además, habrá cursos de educación financiera con perspectiva de género, más de 200 talleres, una feria de autoempleo para que las emprendedoras ofrezcan sus productos. Se otorgará el Premio Contigo Mujer, foros de liderazgo y empoderamiento. Desde Coparmex Puebla apoyamos el programa Contigo Mujer, del ayuntamiento que encabeza el alcalde Eduardo Rivera Pérez y que lleva a cabo la secretaria Karina Romero Alcalá. A través del cual, y gracias al liderazgo de Betty Camacho en este tema dentro de nuestra organización, hemos participado en foros y mentorías para el desarrollo de habilidades empresariales en las mujeres de nuestro municipio, aportando nuestro granito de arena a la recuperación económica que tanto necesitamos después de la crisis generada por la pandemia. Las interesadas en formar parte de esta estrategia del gobierno municipal pueden registrarse en www.contigomujer.pueblacapital.gov.mx o solicitar mayor información al número de teléfono 2223-0946-00 ext. 6051. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti13, Montserrat Navedo.